Tenemos otra noticia que quiero que nos comente, que es la X del caso Gali, que directamente dice que era Sánchez. El juez dice que la operación la dirigió el presidente de gobierno. ¿Cómo es posible que el presidente de gobierno dirija una operación de este calibre donde se mete a una persona, a un criminal, como fue Gali, para encima ser atendido de forma secreta en un hospital aquí en España? Y aquí no dimite nadie. Claro, vamos a ver, aquí va a haber un problema desde el punto de vista penal y es que un presidente al final tiene una cierta potestad muy amplia para decidir objetivos estratégicos. ¿Cuál es la cuestión? Que este señor cuando entró podía tener causas pendientes si se hubiesen tramitado convenientemente las denuncias que había por violación, por determinadas prácticas violadoras de derechos fundamentales en los campos que él gestionaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona representa al polisario. ¿El polisario de quién es aliado? De Argelia. ¿Quién nos envía a nosotros el gas? Argelia. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Arrodillarse. Eso es lo que viene a decir esa interpretación del juez. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista penal? Que efectivamente Pedro Sánchez, aunque eso sea una aberración, va a poder argumentar penalmente que tiene capacidad. Yo sinceramente creo que no. Sinceramente creo que una cuestión son los intereses de Estado y otra cuestión es que tú puedas pisotear derechos fundamentales como que ciudadanos españoles o cobijados bajo la normativa española puedan denunciar judicialmente violaciones de sus derechos fundamentales. Pero Jesús Ángel, ¿qué quieres que te diga? Este país en determinadas cuestiones se ha convertido en lo que se ha convertido.